Buenos días a todos y bienvenidos un día más al canal de Arlequina Lunática. Hoy estamos aquí en un unboxing muy especial y es que tengo un compañero para grabar juegos. Sí, bueno, la verdad sinceramente es que la semana que viene, o sea el 21 de octubre, es mi cumpleaños, por lo tanto, pues yo hoy he cogido y me he ido a la tienda de Disney con una amiga a comprarme mi regalo de mí para mí. ¿Por qué? Porque yo soy así, porque en cumpleaños y en Navidad hay que regalarse una cosa a sí mismo. ¿Por qué? Porque uno mismo también tiene su propio amor a sí mismo, entonces ¿por qué no? ¿Por qué no? Deberíamos hacerlo todos, regalarnos algo a nosotros mismos que no lo merecemos. Que no lo merecemos. Entonces, pues ya está. Como más o menos yo sé ya lo que me cae para cumpleaños, me lo han dicho todos, es que son así, son geniales. Sí, no hay sorpresa, lo sé todo, de momento, ¿eh? De momento, sé casi todo, seguramente habrá alguna sorpresa de por medio, pero casi todos los regalos los sé. Bueno, pues yo he ido y me he traído a BB8 y os lo quería enseñar. Bueno, este simpático amiguito de Star Wars lo tenéis en la tienda Disney y me lo he cogido porque sé que me cae redos de dos de la colección esta de la tienda Disney. Y, sinceramente, quería tener compañero porque le voy a poner un poquecillo, o sea, vamos a ponerle compañero los dos robots. Y, bueno, pues aquí estoy para enseñaroslo. Y os digo, ya lo he abierto más que nada porque esto lleva alambre de pan de molde a parar un tren y no quería hacer una hora de vídeo evitando todo el alambre. Y le he puesto las antenitas, las antenas, por ahí arriba, las antenas te las ponen aquí en un latito aparte y tú las tienes que poner y así ya, pues ya lo tengo puesto. Pero bueno. A ver. Más o menos. La tienda de Disney lo tienen así, que vosotros, bueno, lo tenéis en las antenas que le dais aquí que es lo que hace todo el mundo para ver lo que hace. Pero bueno, voy a sacarlo de aquí más que más por enseñaroslo. Pobrecico. Que tendrá ganas de salir de aquí otra vez. Lo he abierto aparte de todo para quitar el pan de molde y toda la historia, porque es que ese alambre pan de molde, te tiras media hora para quitarlo. Más que nada también lo he abierto por mi gata, porque mi intención era dejármelo guardado hasta mi cumpleaños. Pero lo ha visto mi gata y ha sido en plan de o lo abres o te doy por culo, pero vamos, perdonad que lo diga así, pero es que mi gata es así. Y es que, oh, ella es muy suya. Me ha tocado sacarlo. Lo ha visto, lo ha perseguido, le ha encantado. Lo he probado ya que estaba. Lo he probado y eso. Y la verdad es que al final ha sido un regalo fantástico, ¿no? Porque me he dado cuenta que a mi gata le ha gustado. A mi gata le ha gustado. Y a mí también. La verdad es que está muy chulo. Pero eso sí, os digo una cosa pesa. Bueno, aquí lo tenemos. Que sí, pesas. Lo tengo en... Vale. Esto tiene cuatro versiones, ¿vale? Tiene cuatro posiciones, que aquí atrás tenéis para, bueno, ponerlo como queráis. Y bueno, se supone que si lo tuviera en el suelo ahora estaría andando en la rodada. Lo que me encanta es que esto te vigila, te busca en toda la historia. Sinceramente me parece una pasada, ¿vale? Me parece una pasada porque por el precio que tiene, pues tienes la mini réplica. La mini réplica del robot de la película. Y no para porque lo tengo en el modo dos, ¿vale? Que el modo dos es que mientras te oiga hablar, el tío va a seguir dando por su voz. Esto es genial. O sea, ya sé lo que voy a hacer. Cuando vaya a grabar algún vídeo de estos para el canal, lo voy a tener ahí al lado. Pa' que él me dé su opinión. Sinceramente, ¿te gusta el vídeo? Le está gustando, le está gustando. Como veis yo no estoy tocando nada. Aquí arriba hay un botón y aquí hay otro. Pero no los estoy tocando, estoy aquí aguantando. ¿Te gusta entonces o no te gusta? Me encanta. El modo dos es eso, ¿vale? El modo dos es que mientras tú lo tengas ahí y le hables, él se activa. ¿Vale? El modo uno es que él va, pues, él va solo. Le das al botón o al otro botón y entonces él va. Y luego tenemos otro modo que es el que lo tienen en la tienda. Que es el que le puedes dar al botón de arriba y que haga algún ruido. Y luego está el último modo que es el de apagado. Porque si no, esto lo dejas en la estantería donde quieras y al día siguiente te lo encuentras en el suelo. Así que, bueno, me gusta que tenga el modo ese, por lo menos. La verdad es que está muy bien. Ya os lo digo. Esto sí que quiero decirlo. Porque yo muchas veces hablo de la tienda Disney y esas cosas. Y muchos me decís, es que aquí no hay tienda Disney. Hay una tienda online, Disney. La Disney Store, ¿vale? Que yo estoy apuntada en esa tienda. Online porque cuando llega tu cumpleaños, el mes de tu cumpleaños, te mandan a tu correo un código. Que si tú lo pones, todo lo que compres llevará un descuento del 15%. Entonces, estos robots valen 36 euros. El descuento, que ya me lo han dicho, los dejan 30. Te quedas mirando y dices, oye, pues fuerte, me tapamos. Pues está muy bien, eh. Está muy bien. Me gusta. A ti también. A él también le gusta. A él también le gusta. Bueno, más que nada quería enseñarlo porque, oye, muchos de vosotros sois fans de Star Wars. Yo me considero fan. No fan a Ferrima, ¿vale? O sea, soy una de las fans que le gustan las películas. Disfruta con la banda sonora. Hay que reconocer que la banda sonora de Star Wars es muy buena. Me encantaría ponerla, pero es que como salta con pre-rail, no puedo hacerlo. Pero bueno, ¿verdad que es buena la banda sonora? Es buena. Está de acuerdo conmigo. Nos llevamos bien. Oye. Está muy chulo, ¿vale? Yo me lo estoy pasando bien con él. Y es divertido porque ya os digo, o sea, lo dejas en el pasillo. Lo dejas en el pasillo. Él va para adelante o va para atrás. Y la gata va detrás. O sea, es como diciendo aquí, es una cosa rara. Me encanta. Yo os lo recomiendo, o sea, si os gusta y esas cosas. ¿Por qué no? Por un precio asequible, que es bastante rentable. Podéis tener esta réplica. Y, oye, mola. Mola. Y para los más pequeños, si les gusta Star Wars, esto les va a gustar. O sea, pueden ir detrás de él, jugar, toda la historia. Pero sinceramente, me encanta. Y además, por lo que he estado viendo, triunfa, triunfa. Por lo que he estado viendo en la tienda. Os voy a enseñar también más cosas más adelante de animatos y todo eso de la tienda Disney. que sé que a muchos de vosotros os gustan. Y bueno, os enseñaré cosillas que yo creo que os puede molar mucho. Espero que os haya gustado este unboxing. El ruido de esos es porque tendría que estar en el suelo robando. Pero bueno. Espero que os haya gustado el unboxing. Espero que os haya gustado el unboxing. Y dentro de poco... Te quiero callar. Y dentro de poco volveremos con más. Así que... Hasta la próxima. Número lentos. Chau! López! ¡Gracias!